Los movimientos pro-derechos civiles se intensificaron. La guerra de Vietnam no enteora y se hace más sangrienta. Mientras tanto, el presidente Johnson ordena que el FBI observe de cerca toda la actividad antidelicista. El movimiento juvenil ha vivido el floreo, haciendo a cualquiera de más de 30 años un enemigo cultural. Los días del país sur de King Nelson son la historia. El órgano establecido existe, pero se desarrolla en una auténtica contracultura. Para algunos jóvenes, el consumo de psicotróficos como el LSD abre las puertas de la perfección. Un masivo terremoto cultural estalla a lo largo de todo el país. Y en medio de tanto río aparece una banda llamada The Doors. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.